Amigos del JIPAO, nuevamente los saludamos desde Manizales, exactamente en Porcos, donde hacen un chicharrón delicioso y en compañía de Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, nos trae siempre recetas muy, muy novedosas y muy ricas también. Lo ideal es eso. ¿Qué tenemos hoy? Cuéntame un poquito. Ahoritica vamos a sacar la hamburguesa Porcos. Ok, eso también va con chicharrón, ¿cierto? Sí, señora. Cuéntame los ingredientes que tenemos por acá entonces. Bueno, aquí tenemos el pan, que es un pan artesanal, tenemos la lechuga, el tomate, la cebolla caramelizada, el perejil tostado, la papita a la francesa y el queso y nuestra margarina. Muy bien. Y el chicharrón, ¿no? Sí, señora. Que es un proceso que tú nos habías contado en un capítulo. Tiene exactamente el mismo proceso, o sea, la presentación ahoritica es laminarlo lo más fino que se pueda para que así mismo el cliente se lo pueda degustar muy bien. Perfecto. Listo. Bueno, vamos entonces a empezar. ¿Por dónde arrancaríamos? Entonces, primordial, bueno, ya tenemos la tocineta premium lista. Diga que lo que se nos vamos a coger el pan. Le vamos a colocar la margarina y lo vamos a poner a que se dore un poquitico, que nos coja temperatura. Y que agarre textura también, ¿no? Sí, señora. Queda tan rico el pan así. Oye, ¿y por qué margarina y no mantequilla? ¿Cuál sería la diferencia y qué es lo que le aporta la margarina que la mantequilla no? Porque la margarina me le da muchísimo más sabor a este pan. Perfecto. Por lo que te comento, este es un pan artesanal, un pan que nosotros mandamos a hacer. Entonces, la idea es esa. Listo. Bueno, con el pan sí cuidadosos, ¿no? Porque se quema muy rápido y lo que queremos es que se nos dore, ¿no? Que quede rico. Sí, o sea, simplemente y que nos quede calientico. Eso es lo primordial. Listo. ¿Qué vamos a hacer en el otro sartén, entonces? En el otro sartén lo que voy a poner es a derretir el queso. Normalmente el queso pues tiene que ir gratinadito. Bueno, ahí se nos pasó un poquito, pero no pasa nada. ¿Qué haremos entonces aquí? Es poner lo que se nos derrita un poquitico para así mismo montarlo encima de la tocineta. Perfecto. Claro, porque no tenemos una carne como en las hamburguesas tradicionales, que está la carne y le ponemos el queso para que se termine de derretir encima de la carne, ¿no? Sí, señora. O sea, todo este proceso va en la parrilla, como yo te comentaba. Muy bien. Tú normalmente entonces marcas el pan en la parrilla. Sí. Y también la... La tocineta. Le hacemos un cuadrillé para que se vea más bonita la presentación. Que esa sería como la mallita que uno ve... Exactamente. En cuanto a la maja. Lo que se ve, se ve cuadrillé. Correcto. Y así queda más bonita la presentación. Listo. Yo te voy alcanzando por acá el plato para que podamos ir montando, porque es muy sencillo, ¿no? Sí, señora. Mientras, quiero hablar de esta cebollita, que a veces es la trampa para que los que no comemos cebolla comamos, porque así sabe muy rico, es muy diferente. Sí, señora. ¿Cómo la haces? ¿Por qué todo el mundo la hace? O sea, la preparación de la cebolla es... Nosotros pedimos acá cebolla de huevo roja. Ajá. La cortamos en lunas. La ponemos en una olla, ya cuando está cortada en lunas, con un poquito de vinagre y de azúcar. Perfecto. Cuando ya está dando el color caramelo, yo ya la termino con otro proceso, que es un poquitico de agua, más azúcar, y le coloco colores naturales, que son los que me le dan la textura que nosotros queremos. Ok. Listo. Bueno, entonces, ¿te parece así? Bueno, entonces, mira, aquí está el pan. Vamos a colocar la hamburguesa, o sea, lo que es la lechuga, el tomate. Y aquí vamos a colocar la tocineta premium. ¿Cuántos gramos aproximadamente tenemos ahí? 130 gramos. 130 gramos. Es una muy buena cantidad, ¿no? Sí, señora. Listo. Adicional, la decente es aquí. Su textura, esta tostadita, esa carnuda también. Crujiente, esa. Sí, o sea, eso es lo que nosotros manejamos acá, es precisamente que el cerdo salga muy bueno y muy bajito de grasa. Perfecto. Para eso, precisamente, para eso es la casa china en la que yo te he comentado. Y todo el proceso de mucho tiempo de cocción que se le da, ¿no? Exactamente. De verdad, sí, señora. Listo. Ya cuando tenemos ya la tocineta, entonces, yo le coloco el quesito. Lo vamos a colocar ahí encima. Que ya está fundido. Ya está fundido, sí, señora. Oye, además huele delicioso, que es otro de los factores que alteran la experiencia, ¿no? Eso es lo ideal, sí, señora, que todos, o sea, todos los platos de nosotros son excelentes. Guille, no puedo evitar preguntarte y entrar en la conversación que hemos tenido con muchos otros restaurantes. Y es cómo han manejado ustedes esta situación. ¿Están ofreciendo un servicio de domicilio? ¿Cómo han hecho para adaptarse a la pandemia y a todo lo que ya conlleva? O sea, mira, créeme que con todo lo de la pandemia ha sido poco fácil llegar a los clientes, pero tenemos las aplicaciones, las redes sociales que mueven los socios. Entonces, gracias a Dios, ellos son conocidos y eso ha ayudado muchísimo. O sea, la reforma digital ha sido lo que ha funcionado. Sí, o sea, domicilios. Cuando nos permiten que los clientes vengan hasta acá, ellos llegan hasta la puerta, o sea, manejando todos los protocolos de seguridad. Y desde ahí toman el pedido y se les entrega exactamente con todo, o sea, con sus procesos de desinfección, como tiene que ser el manejo. Es muy importante. Bueno, vamos a poner entonces la otra etapa y terminamos, ¿cierto? Guille, ¿vamos con la otra etapa entonces? Perfecto. Más bien con la tapa, que es para que finalice la burguesa. Para acabar, sí señora, entonces la idea es esta. Listo. Es así. ¿Y? Las papitas a la francesa. Y tu magia. Y la magia pues de la presentación. ¿Sabes qué se me entiende? Delicioso. Esto también viene con la salsa chipotle. Perfecto. Entonces ahorita traemos la salsa, la ponemos para que los clientes puedan apreciar cómo llegaría la mesa, o más bien cómo les llegaría a ustedes a domicilio, porque no podemos recibirlos acá. Ahí está la preparación de hoy, esperamos que les guste muchísimo. Yo quedé encantada, fascinada, me parece una idea fantástica y fuera de lo común, que a veces uno quiere como probar cosas diferentes. Esa es la idea, es la idea de porcos, siempre traer algo novedoso y diferente. Guille, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que nos han ayudado tanto. Entonces también les agradecemos por acompañarnos una vez más desde sus casas y por apoyar todo el sector gastronómico de la región, para que puedan salir adelante, entre todos nos ayudamos. Nos vemos lunes a viernes, 9 de la mañana en adelante, para seguir cocinando juntos, experimentando y conociendo toda la gastronomía de la región. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!